Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de el ojo y los instrumentos ópticos. Primero veamos el funcionamiento del ojo. Para ello, iniciaremos viendo las partes del ojo. La parte externa del ojo es la córnea. Este actúa como un lente convexo y desvía los rayos de luz hacia un mismo punto. Después está el iris, que se encarga de contraer o dilatar a la pupila para controlar la cantidad de luz que entra al cristalino. El cristalino agranda o reduce su curvatura para enfocar los objetos que se están viendo. Posteriormente está la retina, que crea la imagen de lo que se está viendo. Pero para poder ver las cosas hay una serie de pasos que se siguen en el ojo. Primero, la luz que hay en el exterior pasa por la córnea, que actúa como un lente convexo, que es este. Entonces, lo que hace la córnea es juntar los as o rayos de luz y los manda a un mismo punto, así como la acabas de ver en este lente convexo. Luego la luz pasa por el iris que se dilata o se contrae. Esto es para regular la cantidad de luz que entra al ojo. El cristalino tiene la función de enfocar los objetos. La luz hace posible que los objetos puedan proyectarse en nuestros ojos. De esta manera podemos ver lo que hay frente a nosotros. Pero cuando la luz llega a la retina, se crea una imagen invertida y de menor tamaño. Es decir, dentro de nuestro ojo las imágenes que vemos están al revés y mucho más pequeñas que en la realidad. Pero, si te estás preguntando cómo es que entonces vemos las cosas de manera correcta y no pequeñas o volteadas, bueno, eso es porque la imagen pasa por el nervio óptico para llegar al cerebro y en el cerebro la imagen se rectifica, volteándola y rectificando cuál es su tamaño original. Enviando esta información para que nosotros la podamos percibir o ver de manera correcta. Es bastante interesante lo que hacen nuestros ojos y cerebro para que podamos ver todas las cosas que hay a nuestro alrededor. Pero, ¿sabías que nuestro ojo y su función es muy parecida a la cámara fotográfica? Como puedes ver en esta imagen, la cámara tiene algunos lentes que nuestros ojos serían la pupila y el cristalino, y la retina sería la película de las cámaras fotográficas de antes. ¿Ya viste que la cámara, al igual que los ojos, perciben la figura a la inversa o al revés? Aunque nuestro ojo es extraordinario, en ocasiones hay cosas que no podemos ver y para ello necesitamos de los instrumentos ópticos. Los instrumentos ópticos hacen uso de estos dos tipos de lentes, que son los que te explicaré. Asimismo, son los que se usan para fabricar los lentes. Comencemos viendo los lentes convergentes, que son estos. Las lentes convergentes son aquellas que son más gruesas en su parte central y más delgadas en los bordes. Como consecuencia de ello, concentran, es decir, hacen converger en un único punto los rayos de luz. Este es el eje principal de los lentes convergentes. Los rayos ó as de luz entran en este lente, pero al ser más grueso en su centro, lo que sucede es que todos los rayos de luz se concentran o van hacia el centro o el eje principal de este lente. Este punto en el que se juntan recibe el nombre de foco o foco imagen y se representa con la letra F. Las lentes convergentes son también llamadas positivas y este tipo de lentes hacen que las imágenes se vean más grandes. Este es el objeto de tamaño real y es como lo vemos, pero cuando ponemos una lente convergente en el ojo y el objeto, lo que hará la lente es ampliar la imagen del objeto, haciendo que lo que podamos ver sea más grande. Las lentes convergentes son utilizadas en las lupas, haciendo los objetos de un tamaño mayor a lo que son originalmente. Además, las lentes convergentes se utilizan como lentes de aumento. De igual manera, son utilizados por los microscopios y los telescopios. Todos estos son instrumentos ópticos que usan lentes convergentes. Ahora veamos los lentes divergentes. ¿Qué son estos? Son también llamados lentes negativos. En este tipo de lentes, sus bordes son más gruesos que el centro. Este que estoy marcando de rosa es su eje principal. Los rayos o as de luz atraviesan la lente y desvían su trayectoria, separándose, así como te lo acabo de mostrar. Se llaman divergentes porque no se juntan, más bien se separan. Así es como vemos originalmente este carro, pero cuando ponemos un lente divergente entre el ojo y el objeto, entonces el objeto se ve más pequeño que el objeto real. Estas imágenes que se forman se les llama imagen virtual, ya que no son reales, solo son producidas por el tipo de lente que estamos usando, pero no las podemos tocar así de pequeñas. Tanto los lentes convergentes como las divergentes son utilizadas para elaborar los lentes que utilizamos comúnmente. Cada uno de ellos tiene una función, por lo tanto pueden ser utilizados para mejorar los problemas visuales. En una visión normal, los rayos de luz y las imágenes de los objetos se enfocan y proyectan sobre la retina, y esta es la visión normal. Es cuando las personas no tienen problemas para ver, pero un problema visual es la miopía, que es cuando las personas pueden ver bien lo que está cerca, pero lo que está lejos lo ven borroso, como aquí que la niña que está cerca se ve bien, sin embargo los árboles que están lejos se ven borrosos y no se logran distinguir bien. En la miopía los objetos se enfocan delante de la retina, para que las personas que tienen este tipo de problemas visuales puedan ver bien requieren lentes. Así es como ve una persona con miopía y sin lentes, para ello se deben usar lentes divergentes, haciendo uso de ellos la persona vería así, que sería una visión normal. Otro de los problemas visuales más comunes es la hipermetropía, esto es cuando las personas ven borroso lo que está cerca de ellas, pero lo que está lejos lo pueden observar con claridad, esto es porque el enfoque de la imagen observada se encuentra detrás de la retina. Para que las personas con hipermetropía puedan tener una visión normal es necesario hacer uso de lentes convergentes, esto permitirá ver con claridad los objetos que están cerca y los que están lejos. Espero te haya servido mucho este vídeo y hayas aprendido más sobre los lentes y los usos que se les da para mejorar la visión. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.